Hay varios, hay otros que están en español. Ok, bueno, esos son como material detrás de cámaras. Es este, también se llama, a ver, creating, con subtítulos, chino. Ok, lo pueden buscar aquí y vamos a revisar rápidamente este material porque es importante, bueno, ese es uno. El otro es, no sé si ya lo tienen acá. Llevo aquí el chat, pero sé que ustedes no, desde ayer tenemos este problema. Ok, ya está iniciada la grabación. Muchas gracias. Es este material de aquí. Díganme si alguien ya lo encontró, por favor. Pueden tener acceso al audio. Sí. Ok, bueno, ese es uno. El otro es. Gracias. 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 Este es el otro, se llama, Vida después de ti. Es precisamente todas las películas para las cuales hicieron efectos especiales estos estudios. Ok, tiene aquí subtítulos. Y un problema muy importante que hay en la industria de los efectos visuales. Aquí está Angli, dándole gracias a todos, al menos a la compañía que hizo que, pues que ayudó a que esta película de la vida de ti se diera tan increíble. Ellos se especializaron en hacer, sobre todo, criaturas animales que pudieran, pues, verse reales. Y estoy buscando aquí la escena del tigre, donde, pues, tomaron como referencia un tigre de bengala de un museológico. Y a un lado te muestra lo que hizo Vida Matthews y no es posible notar la diferencia. Y esa empresa ya desapareció. Y, paradójicamente, cuando entregaron el Oscar a mejores efectos visuales a Ruedo Matthews, la empresa tenía una semana que había liquidado a la gente. Y, bueno, es importante entender esto y compararlo con lo otro de Industrial Light & Magic. Ok, no sé si ya lo anotaron. A ver, alguien, por favor, conteste en audio, porque sé que me oyen, pero les pregunto si ya lo pudo bajar alguien y nadie me contesta. Yo encontré el primero, profe. Ah, perfecto, gracias, gracias. Ok, este otro, a lo buscas así nada más, Vida, Después de ti. Es la película de Ang Lee, Life of Pi. Y el tercero es... Historia de... Aquí está, Historia de Pixar. No, es uno que dura más de una hora. Como luego lo puedes ver en la plataforma de Disney. Para que la apagues, luego no dejan verlo aquí completo. A ver... Aquí está, es este que dura una hora y treinta y dos minutos. No, no existe. Sí, ya le he hecho. Eso ya es un poco difícil encontrarlo completo. No. No. Ok, bueno, que no, luego lo busco con calma. En el minuto 2.40 sale la escena del tigre. ¿En cuál? En el 2.40, la vida después del tigre. Ah, gracias. ¿Me hacen la comparativa entre el tigre? Sí, el tigre... Ahí está. Sí, el tigre. Sí, el tigre. Sí, el tigre. A ver... Aquí está. Ahí. aquí está el tigre real y el de la computadora ¿cuál es cuál? ¿cuál es cuál? control D y ya tienes aquí un duplicado de la tela si no quieres que se esté moviendo preguntas hasta aquí ok, vamos a ver ahora la parte del el viento para hacer que se mueva seleccionamos el núcleo nos vamos al a ver wind speed que también lo podemos mover desde aquí seleccionas aquí en el outliner recuerda para quitar estas ventanas las jalas las puedes cerrar si no está abierta todo lo que busques en ventanas lo vas a encontrar aquí espacios de trabajo editores de modelado de animación de rendering elementos de la interfaz por ejemplo a veces se nos pierde time slider ese de aquí o cuando lo abres no está te das aquí y siempre debes de tener con palomita todos estos de acá windows outliner de aquí lo saca y para acoplarlo otra vez pero necesitas grabando la clase si si para servirte vamos a cambiarlo aquí modeling standard ok entonces en el núcleo se acopla el channel box también listo vamos a sacar otra vez windows outliner aquí está entonces tomamos el núcleo y también lo podemos hacer desde aquí wind speed we elements time slider we elements range slider bueno pues eso sería uno de los ejercicios el otro si quisieras hacer una bandera ¿cómo lo harías? ¿cómo se les ocurre? a ver ideas hacer primero que perdón un cilindro exactamente exactamente así es como hice el cilindro pero en vez de colocarlo así lo vas a colocar así 90 grados aquí 180 grados desde el principio no lo rotas y la este plano lo dejas aquí en en los 90 colocas el hasta de aquí ok y haces exactamente sigue los mismos pasos voy a darle aquí new sin y el otro ejercicio que vamos a hacer va a ser un mantel el mantel lo vamos a hacer igual con un plano W lo subimos y puedes ver aquí en la opción de con rayos X ok entonces a ver vamos a ver si quedó claro ya que tengo esto creado ¿qué hacemos? recuerda muy importante irte al módulo de FX a ver a ver alguien pueden tomar el audio si quieren para no salirme irme a ver el chat todos tienen acceso al audio ok que era lo primero que hacemos aquí en la tela para que esto se vea bien en los inputs hay que agregar subdivisiones por ejemplo 48 48 48 ¿ves? si dejáramos una superficie muy pequeña por ejemplo como esto pues se va a doblar como un cartón esto ni siquiera se va a poder modificar adecuadamente este objeto es el clot es el igual si es conveniente tengan un cuaderno una pluma y anoten primero el plano lo subdivides en 64 por 64 segundo este de aquí va a ser en en clot recuerda que esto te aparece en FX todos estos módulos de aquí de file hasta windows siempre van a ser igual lo que va a cambiar es lo que está enfrente de windows por ejemplo modeling rigging cambia todo lo que está enfrente animation FX rendering y tú puedes hacer personalizar el tuyo de hecho esto mismo que tenemos aquí pues es como un atajo lo que tenemos aquí en este shell o contenedor aquí estaría ok entonces FX este de aquí lo seleccionas y este de aquí en clock es create en clock y el de abajo que tiene que ser ¿se acuerdan? es el colisionador pasivo es el colisionador pasivo ok y ya lo vamos a quitar aquí vamos a ponerle play y aquí lo tenemos debería seguirse moviendo a ver vamos a ver y con eso vamos a hacer un mantel le vamos a colocar aquí textura hay otros valores igual que se pueden modificar de estos ya veis entonces con esto podemos hacer incluso cuando ya tener la la simulación terminada puedes presionar control D y lo duplicas y esto de aquí ya lo podrías borrar y también para ok esta opción muy importante freeze transformation es para que digamos borre el historial de lo que tenía antes y este objeto te quede como si lo hubieras generado por primera vez también es importante lo siguiente por ejemplo para las texturas aquí en V le podemos dar planar y verificar que aquí diga en el eje de las X para que se pueda representar adecuadamente los materiales y para salirte recuerda que botón derecho seleccionas el objeto puedes acceder a las orillas a los vértices pero aquí lo que queremos es regresarnos al modo de objeto donde lo es